Esta es la radio que está en todas partes. XHPT XFM noventa y uno punto tres Transmitiendo con treinta mil watts de potencia Desde Cafeto Centenario Avenida Trece Entre calles ocho y diez, Colonia Centro Córdoba, Veracruz Una estación de radiocomunicaciones de las altas montañas XFM En noventa y uno punto tres Un concepto de MBS Radio Aquí la música no para En todas partes Ponte XFM Noventa y uno punto tres Estás en el lugar indicado Estás en la estación exacta En todas partes En todas partes Ponte XFM Noventa y uno punto tres En todas partes Ponte XFM Noventa y uno punto tres XFM La radio naranja En todas partes Ponte XFM Noventa y uno punto tres Aquí los éxitos no paran En todas partes En todas partes Ponte XFM Noventa y uno punto tres Noventa y uno punto tres XFM